Hola amigos, soy el Hijo del Santo. Mi padre, Santo el Enmascarado de Plata, en sus películas derrotó a todos sus enemigos. Yo quisiera ser como ese santo de las películas y decirles que no se preocupen, que yo los voy a salvar. Pero esto es una realidad, no es una película y nuestro enemigo es el COVID-19. Necesito su apoyo con medidas como el aislamiento social. La única manera de ganar esta lucha depende de nosotros.